Bien, como te voy a adelanté, estuvimos hablando con Guillermo Berra, el es ingeniero del INTA y están haciendo todo un desarrollo porque nuestras vacas en Argentina también tienen un fuerte impacto generan gases metano y gases de efecto invernadero. Pero, como yo no soy especialista en la materia, vamos a escuchar a Guillermo que nos cuenta específicamente cómo esto afecta al cambio climático. Yo te diría que no solo a nivel mundial, a nivel nacional el tema de las inundaciones que tenemos hoy que son preocupación de buena parte de los argentinos que viven en la provincia de Buenos Aires te diría que deberíamos hacer un comentario, lo que tiene que ver con el cambio climático y los eventos extremos. Dentro de lo que es el cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero las consecuencias que producen los gases de efecto invernadero es que aumenta la temperatura del planeta pero también aumentan los eventos extremos que son sequías e inundaciones. Está absolutamente demostrado que el cambio climático trae aparejado un aumento de eventos extremos en frecuencia y en intensidad. Yo no podría decirte que este tema es producto directamente del cambio climático pero, cito, nosotros tenemos que esperar en los años venideros un aumento de situaciones de sequía y de tormentas y de inundaciones con mayor frecuencia y con mayor intensidad que las que se dan al día de hoy. Sí, en principio, hacerte un par de comentarios que tienen que ver con lo siguiente Los gases de efecto invernadero producen lo que se llama efecto invernadero ¿Qué es el efecto invernadero? Si uno se mete adentro de un invernáculo que tiene vidrio, vos vas a ver que el lugar se calienta ¿Por qué? Porque entran los rayos solares pero no pueden salir porque el vidrio los impide que se disipe el calor Algo parecido de lo que pasa cuando nosotros estamos en la cama con una frazada El calor de nuestro cuerpo no sale porque la frazada lo impide, ¿sí? Esto es lo mismo. Entonces, ¿qué serían los gases de efecto invernadero? Serían el techo del invernáculo o la frazada que impiden que parte de los rayos solares que entran y que calientan puedan salir, ¿sí? ¿Se entiende eso? Bien. Ahora uno dice, ¿qué son los gases de efecto invernadero? Son cuatro Uno es el dióxido de carbono, el otro es el metano, el óxido nitroso y los cloroflorocarbonos Los bovinos, los bovinos o la ganadería producen dos gases, metano y óxido nitroso ¿Por qué son importantes si están en poca cantidad en el planeta? Porque el metano, el metano es 23 veces más potente que el dióxido de carbono en su efecto invernadero y el óxido nitroso, 350 veces más potente Sí, sí, pero entonces el efecto invernadero levanta la temperatura del planeta Sí, pero cuidado, el efecto invernadero es positivo en la humanidad ¿Por qué? Porque si no existiesen los gases de efecto invernadero la temperatura promedio del planeta Tierra, en vez de ser 15 grados, sumado todo sería de menos 3 grados y lo más probable que la temperatura esa a nivel de promedio haría que la vida fuese inviable Ahora uno dice, es bueno pero hasta cierto punto ¿Por qué? Porque el hombre ha generado lo que se llaman las emisiones antropogénicas o sea que son las generadas por el hombre donde está llevando a que estos gases el metano, el dióxido de carbono, el nitroso y los cloroflorocarbonos aumenten en la atmósfera y eso hace que se retenga el calor y no puedan salir y se espera que en los próximos 50 años pueda haber una temperatura de 2 a 4 grados mayor que la que tenemos hoy y eso habría aparejado no solo el aumento de temperatura sino el descongelamiento de los polos que de hecho ya se está sucediendo y entonces la humanidad toda tiene que encontrar mecanismos para reducir las emisiones ¿se entiende más o menos esto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!